Siniestro vial en Ruta Nacional 66 en sentido sur-norte a la altura del Club Suri. Nos informa el personal policial que cinco vehículos protagonizaron este hecho vial, solamente daños materiales en el lugar. Una sola persona fue trasladada al Hospital Pablo Soria. Los daños materiales son de consideración y según nos manifestaba uno de los conductores, esto ocurrió producto de que Vialidad de la Nación estaba realizando tareas de limpieza en la ruta. La persona que venía adelante no pudo divisar que estaban haciendo estas tareas, frenó de golpe y esto ocasionó el choque en cadena. Están arreglando el asfalto y ese fue el causante de todo. Pusieron el cono al lado de ellos, ¿cómo van a poner el cono en una ruta? En una ruta tienen que dar al espacio para que otros frenen. Y eso sí es el causante del multishoque que hemos tenido aquí. ¿Tú venías primero o...? No, yo iba tercero. Tercero. ¿Viste que golpe que frenó uno y no pudiste...? Sí, yo frené, de atrás me dieron y tuve que impactar con el adelante y me sacaron más de la ruta. ¿Qué dijo el conductor que iba primero, que no vio los conos, que no vio que estaban trabajando? No, dice, no, el que iba primero se fueron, dos o tres, dice que se fueron. Le dejaron a la señora que le impactó a la tercera, la pena enrosó un poco, pero ella se quedó y los otros se fueron porque no le pasó nada. Claro. Sí. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está tu familia? Yo tengo a mi mujer golpeada, a mi hija con dolor de cabeza y tengo a mi hija que por suerte no le pasó nada, a la más chiquitita. ¿El resto cómo se encuentra de los ocupantes de los vehículos? De los ocupantes, sí, algunos también hay con golpes, los conductores, la mayoría no, pero algunos sí, pito, que los acompañantes tienen golpes también. ¿Cómo están ustedes?